Estoy aquí con el afortunado ganador de la pizza de Peter Piper Pizza que la va a disfrutar con su familia, ¿verdad? Porque aquí está la familia, toma presente ¡Digan hola! ¡Hola! Ven, para que vean que me estoy haciendo mentiras A ver ya, aquí está ¿Y cómo te llamas? A ver, cuéntamelo todo Juan Rodríguez Oye Juan, dime qué andaban haciendo ¿Me llamas de compras? ¡Órale, súper padre! Entonces pues ya vienen de compras y miren, se llevaron la pizza gracias a Peter Piper Pizza y claro, los 40 principales Así que, bueno, pues no se lo pierdan Nosotros vamos a tener muchas más pizzas también y pues promociones para que nos vayamos a dar una vuelta en el trenecito que ya lo estoy viendo, está justamente pasando aquí por afuera de nuestra cabina Está bastante padre para que traigan a los chiquitines Toda la familia Cabina Móvil 40 es para todos ustedes Así que a través de los 40 principales, 97.7 ¿Quiere pizza? ¿Quiere pizza? A ver, ¿quién quiere pizza? Es foto, es foto, sonríe para la foto Medio pánico, suena